Me baila guapa a la cerca, con un buen empatía en la discoteca. Me baila guapa a la cerca, con un buen empatía en la discoteca. Desacatado. Me baila guapa a la cerca. Embrado guapa a la cerca, con un galerat de muro al canzón. ¡Suscríbete! 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 Víctor Callan, White Star, Shuttle Towers, Leona César. Víctor Callan, White Star, Shuttle Towers, Leona César. Me gusta tu olor, de tu piel el color, y como me haces sentir, me gusta tu boquita, ese labio rosita, y como me besas a mi, contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar, ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal. Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo de ti, de tu a tu parte cual he sido, es que me gusta todo de ti. Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo de ti. Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo de ti. Víctor Callan, White Star, Shuttle Towers, Leona César, Leona César, Leona César. Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo de ti, de tu a tu parte cual he sido, es que me gusta todo de ti, de tu a tu parte cual he sido, es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo de ti, de tu a tu parte cual he sido, es que me gusta todo de ti, de tu a tu parte cual he sido, es que me gusta todo de ti. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté, apenas me desperté, y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en Macaribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gustas. Lento y contento, cara al viento. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Opa! ¡La, la, la, la! Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la! ¡Mi gente! ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar, va a qué llorar, va a qué sufrir, empieza a soñar, a reír. Voy a reír, voy a bailar, va a qué llorar. Siente y baila y goza, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar, va a qué llorar. Vive y sigue, siempre pa'lante, no mires pa' detrás. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Tráeme el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Y va pasando las noches en vela Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud reviento A su salud reviento Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol ¡Ay! Ando lo fui desesperado Buscaré tu amor No me dejes en esta soledad Te pido Nena, te digo Duerme conmigo Si tú me llamas Te juro que pa' allá voy Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Si fuiste tú Con esa voz Quien conquistó Mi corazón Pa' merecerte No hice nada Por tu amor Nado hasta el sur O alrededor Y miro al sol Pa' recordar Lo que sentí Con tu mirada No hay nada para mí más importante En los días que me queden Nunca me falté tu voz Y es por tu amor Yo lo digo cosas improbables Hasta me lanzo de un avión Para atrapar tu corazón Robarte los colores de las flores del jardín Bailando por ahí Descalzo y sin dormir Ponerme tu perfume Para sentirme de ti Las cosas que viví Y a todas te datí Yo te traigo Eso en cualquier horario El café con el diario Una flor de aniversario Una flor de aniversario Yo te traigo Un amor sin calendario Un viaje interplanetario Un pasado legendario Quiero darte los colores Que no he conocido Pero imaginé Si me deja yo te entrego Lo que me falta también Y solo te pido Y solo te pido Que te quedes conmigo Que sin ti todo el tiempo Es un tiempo perdido Probarte los colores de las flores del jardín Bailando por ahí Un viaje interplanetario Un pasado legendario Y solo te pido Y solo te pido Un hombre ciclón Un hombre ciclo Con quién no pido Con quién no pido Y con lo 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 pido Cantinero, mil disculpas, perdoné que me interrumpa Pero quiero sacarme del pecho Sé que no soy el primero que le viene con el cuento De que el corazón en mí se lo partieron Hablemos de la culpable que hizo algo imperdonable Quizá que duerme tranquila después de tantas mentiras ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba? Y cambiarme por otro como si nada Me dijo que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moría Y la cabrón me sigue viva todavía Y yo le dije que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía ¡Y chele, compa, Cristian! ¡Ay, dolor! Cristian No mal Me dijo que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya no estamos de todo Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes Cien testigos de lo nuestro Oye, oye Escucha como nos conocimos Venga Ibas caminando con un par de amigas Más Te hacía la juguetona Como quien no quiere la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Y, ey Másame Con esa boquita Embriágame Con tu cuerpo Ven sedúceme Quita en manos ya la ropa Que así desnuda Te ves más sexy Para mí Para mí Tú eres mi lady Yo soy tu madre My baby Amigos con derechos Tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Y siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derechos Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derechos Y sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos Así que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Aunque todo el mundo Ya sospeche de lo nuestro Colombia Américo Worldwide Yo por ti 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 Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodero de flores Flores y billetes Flores y billetes Flores y billetes Estamos igual para ir a machete Sí, sí Y mira a bandan si con nosotros te entremente Pa, pa, pa No quieres que lo aprete Me da igual si tu amor me compromete No Me da igual Contigo Yo por ti Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Buscate y te canto porque tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Hoy yo a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti tú por mí 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 Yo por ti Póngalo billete Yo por ti tú por mí 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 Póngalo billete Y yo por ti tú por mí ¿Quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que a mí me te desvía Yo por ti por ahí me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en cada esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque aquí te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque aquí te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí La Rosalía Mira, ¿quién lo diría? Que esta en la esquina esta sazón sonaría A su una ¿Quién lo diría? Que esta en la esquina esta sazón sonaría A ti ¿Quién lo diría? Que esta en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? A mi señorita es sencillo A lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme A lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan 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 Tú y honesta llamó vivo papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho mua 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 Si la mirada mataran tan 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 Tú y honesta llamó vivo papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho mua 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 Tini, 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 tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigo Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigo ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos, qué nos, qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negociado De puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras De puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vais a interesar lo que no se ha torcido Y como loco sigo atrás de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negociado Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo negociado Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie 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 Ay, 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 ay Ha, ha, ha All right, all right, baby Check it out Aluma Uh-huh Pretty boy You're my baby lupa Yeah Columbia You feel me? Pretty boy Ay, 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 ay Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Y vamos para el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdi la cuenta de toda la penía Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte que soy yo el que puede comerte Qué dices para merecerte Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puedes saberse Siempre que te vas espero tu retorno No vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en el oído va a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar Y hasta que te venden No voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La cago Alejandro Mami Hoy es 2K14 Y esta canción la hice pa' ti Y ya sabes quién es Ey, ey Tu barrio entertainment Con lo fucking sense Son muchos años que pasaron Sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron Sin robarte un beso Y solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado Todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo Me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso Nos pegamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirte esta canción Para que bailemos juntos Como nadie bailó Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos De cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Desde sobre tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelva Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás Sin una desigual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Ay, hombre Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti espera Que porque volviera Daría lo que fuera Pero está tu chica Con ese piquete Sé que me olvidaste Y en tus ojos Obvio que miento Ahora es pues Donde sí sufrir el amor Lo que se siente Me sacaré en mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con ese piquete Sé que me olvidaste Y en tus ojos Obvio que miento Ahora es pues Donde sí sufrir el amor Lo que se siente Te sacaré en mi mente Y eso será de repente Y es que me niego A perderte Jamás nunca a verte Me niego a decir Que lo nuestro Que se acabó Y es que me niego A perderte Jamás nunca a verte Me niego a decir Que lo nuestro Que se acabó Te está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y al llamarte Tú te estarás Al llegar la noche Te regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche Muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender Que ya no seas mía El círculo se cierra Y el dolor me entierra Qué difícil es vivir En esta guerra Me niego Aunque digas Que estoy ciego Desde que te fuiste Soy un andariego A todo compromiso Tardele Llego distraído De tu foto No me despego Si tú eres mi vida ¿Por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte Encima de mi ropa interior No quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio Habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy Me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Y lo nuestro ya se acabó Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise amar Y ahora me dice que borró Que no se acuerda de esa noche Ella borró Que dice que no me conoce Quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y te dije, mami, tómate un trago Y cuando estés borracha Pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila, mami, no pasa nada Enloqueciste, pero maná Pedías al grito que te besaba En la escalera y en el sofá Y tranquila, mami, no pasa nada Conozco ya tu habilidad Bastara solo un par de coma Pa' conocerte la intimidad Y tú, mami, cómo dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú, mami, cómo dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró calcete Que no se acuerda de esa noche Ella borró calcete Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las botellas que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Déndimelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Déndimelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Pretty boy Dirty boy baby Y yo soy malumo baby Oh no Pretty boy Que viene el DJ Y channel de nuevo Rude boy Un nene Atlantic music Que yo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me vas a decir Que borroca se Ya no se que hacer No se con cual quedarme Todas saben en la cama Maltratarme Me tienen bien De sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chiguen cuando yo les digo Ninguna me pone pero Yo soy casada La vi una soltera La otra me dio su ayco Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chiguen cuando yo les digo Ninguna me pone pero Yo soy casada La vi una soltera La otra me dio su ayco Y si no la llamo se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Malumi Conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el 24 De los leikers siempre es la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío Ya está confundido Porque ninguna de mis mentes se borra Me pongo la capa de calciel Salendo del aeropuerto Vestido yo simple y zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco Y el número de la más delicada Tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote Con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra Que siempre quiere chichar A veces hasta le llegue al estudio La peli roja chichando Es la más que se enoja La encojona Que me llame y no lo coja La peli a mí me bota la ropa Y tengo que llamar a la cotorra Pa' que la recoja Tengo una chiquitita analgona Con el pelo corto Me dice papi vente adentro Si me prengas Brian Myers Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Sigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos o casadas Hay una soltera La otra medio saigo Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Sigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos o casadas Hay una soltera La otra medio saigo Y si no la llamo se desespera Estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no se ni con cual quedarme Y es que todas me aman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima De billetes de cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras Que un reloj Tú lo hicieron al fin Es que la baby es tan dura Y ninguna de las cuatro Se ha hecho completa Dos tienes marido Y ninguna de las dos Al marido respetan Cuatro chingitas Cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingas Gritan todas por iguales Quieren que la lleven con medallos Quieren que la monten En carro del año Que a una la coja A la otra la aprete A las otras dos Le dejan que en el baño Digan que más quieren nacer El derila va a entretener En la casa gigante Y un party en el yate Que quiere tener No se si me entiendes bebé Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero No soy casada Había una soltera La otra es medio sueco Y si no la llamo Se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero No soy casada Había una soltera La otra es medio sueco Y si no la llamo Se desespera No soy acaso Y si me la llamo Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo te haré acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rompiamos con él, lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida Y algo que no sirve Sácalo pa' afuera Ni nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Cuando hacemos groserias Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante ¿Qué importa? Unos años y más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me ocupan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras, que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras, que en la cama te duro lo que es la dura Yo estoy activo 24-7, conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hago de paquete, pero si te gustan un sopa con otro mente A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan mayores, que no me despaguen la boca Lo beso que quiera darme, que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me despaguen la boca Lo beso que quiera darme, que me vuelva loca 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 Begui G, Begui G. Que bien se ve, me trae loco su figura, ese trajecito corto le queda a ver, combinado con su lucha y con los cafés, que bien se ve. Mi noticia es su cintura, cuando bailas a los doces la quieren ver, que no perdere más tiempo me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, eh, en la noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, eh, en la noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo. Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza, me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, 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 muévete. Me indica la vida, está llena de vida, sube las dos manos, dale pa' arriba, donde están las solteras y las que no también, sin miedo. Muévete, 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 yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, eh, en la noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, eh, en la noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo. Baila conmigo. En la noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo. Pero you know I like it when I take it to the floor, I know you like to say it don't lento. This ain't stopping baby till I say so, come get, come get some more. Ay, es imposible atrasar las horas, cada minuto contigo es un sueño, quisiera ser su convivente. ¿Por qué no te atreves si los amos ahora? No te pongas tímida, estamos tú y yo a solas. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, eh, en la noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, eh, en la noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, eh, en la noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo. Muévete, 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 bailemos, bailemos, eh, en la noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo. Muévete, muévete, balemos, bailemos, la invité y bailemos, eh, en la noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo. Qué bien se ve Me traje loco su figura Esos trajesitos costos le quedan bien Combinado con su leche y con los cafés Qué bien se ve Went from Mr. 305 To Mr. Worldwide All around the world And now we're international So international International So international You can't catch me boy I'm overseas at about 100 G for sure Don't catch me boy Cause I rap with the best to show 305 to the deaf of me Cream at my body Let the ocean have what's left of me But for now forget about that Blow the whistle Baby you the referee You put it down Like New York City I never sleep Quiet like Los Angeles I'm spend a seat Wild love in Miami I feel the need Oh 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 Girl yes International love International love Oh 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 Yeah International love I don't play football but I've touched down everywhere Everywhere, everywhere I don't play baseball but I've hit a home run Everywhere, everywhere I've been to countries and cities I can't pronounce And the places on the globe I ain't know existed In Romania she pulled me through the side and told me pit You can have me and my sister In Lebanon yeah the women are bomb And in Greece you guessed it the women is sweet Been all around the world but I ain't gon' lie There's nothing like Miami You got it down like New York City I can never sleep Wild like Los Angeles I've been to sleep I've left in Miami I've left my family Girl yes It's international love It's international love It's international love Down in DR they looking for visas I ain't talking credit cards if you know what I mean Here in Cuba La cosa está dura But the women get down if you know what I mean Here in Colombia the women got their everything done But they're some of the most beautiful women I've ever seen In Brazil they freaky with big old booties And they thongs blue, yellow, and green In LA tengo la Mexicana In New York tengo la Boricua Decido Varadora la mujer en Venezuela Here in Miami tengo la Boricua You feel you down like New York City I never sleep Wild like Los Angeles I've been to sleep I've left in Miami And Miami It's international love It's international love It's international love There's not a place That your love don't affect me, baby So don't ever change I cross the globe I cross the globe When I'm with you, baby Hey Chris Brown This film in the world Let's play You feel you down like New York City I never sleep I never sleep ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El corazón No sé quién tiene la culpa En el que nos dio aquella idea Amarados nos resulta Por muy sabroso que sea No sé quién tiene la culpa Tienes de que alguien nos vea Hay que seguir otra ruta No es que suba la pared San Luis Representando a la bandera De color con sus estrellas Venezuela Se acabó Celebremos el recuerdo Que quedó Aprendí La lección Amarados nos rompe a tres El corazón Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Puerto Rico Latino Colombia Dímelo Ricky That's pretty boy Vente cuento De una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar Para dejar Mi corazón Mi corazón Ay, tiene razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos Lo mojamos Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Y yo te llevo Vente para acá Vente para acá Vente para acá Si tú quieres Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Si tú quieres En el momento Te enamora Si tú quieres Quiero tenerte siempre y siempre y siempre All right, all right, baby 30 boy, 30 boy, baby Todo me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Yo se lo hago otra vez Otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que está esperando Baby, no hay temora Pégate a mí Viene con mí No dejes que pasen las horas Tu muri me arrebatas Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba Ven, vamos, vamos, vamos Esta noche tú te enamoras Dime de una vez Y si es que al lado tuyo yo estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos No, 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 no Si tu boca quiere beso Ni tu cuerpo quiere beso No, no, no Si tú quieres un artejo Y no quieres por abajo Yo te llevo un peón Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres un artejo Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos No, no, no Si tú quieres un artejo Y no quieres por abajo Yo te llevo un peón Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Si tú quieres Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Si tú quieres Si tú quieres Estando atento de enamorar Charo Torres Josh El código secreto Ricky Martin Maluma El mundo que se desespera Ahora lo quiero No, no, no De los cuernos De eso No me acuerdo No pasó No pasó Puede que tengas razón Pero no grites así Como duele la cabeza Que te quiero solo a ti Para mí tan solo hay rumbo Pero si te hace feliz Sabes que estoy con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acerro Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no lo resuelvo Estaba bonita El mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Hasta aquí va Como la reina Afrodita Toda la noche Pepe No me acuerdo Y no sé Lo que pasó Conmigo después Creo que el trago Se pate Puede que tengas razón Pero no grites así Que me tome la cabeza Que usted quiere solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Sabes que estoy con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo Yo me acerro Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acerro Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no tienes nada Que decir que a la dura Ríjese a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé Esperándote Y yo también Tengo de dentro Pensaba bien Yo no tienes nada Que decir que a la dura Dije que a las diez Llegué A las tres Pero yo sé que a las cuatro Fui a pasar la pierna un rato Puedes que tengas razón Pero no quites así Que me pone en la cabeza Que te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Sabes que estoy con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo Eso no pasó Eso no pasó Eso no pasó De que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Que la cagamos Oye, oye, oye Me vuelvo, me vuelvo, me busco Yo era una mujer Tengo una amiga Dice que llegué Si te toca de mía Yo no sé por qué Ay, oye, qué mentira Que eso era el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me creías Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Que la cagamos Y la cagamos No sé cómo explicar Lo que te estoy viendo Encantar cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella Dime un cuerpo más No lo entiendo Dime si bien Te estabas escondiendo Tú también ya he visto a pesos Conociéndote Pelemos y no importa Quien esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Quiero pasar la vez Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, contigo Y veré la manera Contigo, contigo Apenas un montón Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas un montón Desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Paso a paso Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Por amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma. Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte, con la mano en el pecho mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte, cállate conmigo, cállate conmigo. Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino, cállate conmigo, cállate conmigo. Si soy la tormenta también serás parte del camino. Quiero estar contigo, con Dios te lo pido, cállate conmigo. Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo, seré tu marido, amante y mejor amigo. Y de eso no hago yo el testigo, siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí, con un abrazo muy fuerte. Ay, siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí, con un abrazo muy fuerte. Cásate conmigo, cállate conmigo, cállate conmigo. Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino, cállate conmigo, cállate conmigo. Si soy la tormenta también serás parte del camino. Quiero estar contigo, con Dios te lo pido. Me llama 24-7 en busca de una dama. Se me olvida la fama y el trago se derrama. Y sigo bailando y bailando hasta que los 10 se me inflaman. Yo sé que tú quieres, yo también quiero. No pongo perro, quiero ser el primero. Si me pidas un beso, lo exagero. Tú sabes ser maquero, el que anda con la cubana y el sombrero. Vacila un y tequila, mi conforma se fila. Vení, usted anda conmigo, sí que tranquila. A mí me fascina, como conmigo vacila. Me mata tu cuerpo y como completa te depila. Esto es una fiesta latina. Todo el mundo va a la piscina. Invita a luz a millas que esto nunca termina. Dímelo Silvestre, compadre. Tú vas a ser el padrino, boda, este es el peor. Que me voy a casar con la princesa más linda del mundo. Dímelo Silvestre, contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Pon la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntar. Dice, casate conmigo, casate conmigo, después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino. Casate conmigo, casate conmigo, casate conmigo. Si se olvida tormenta, también será parte del camino. Quiero estar contigo, con Dios te lo pido. Casate conmigo. Encontré un cabello tuyo en mi cama. Me quedé pensando dónde estás ahora. Te esperaba hace un par de horas. Tengo el presentimiento de que no andas sola. No me has escrito ni siquiera un hola. Tú sigues envolviéndome. Con la misma historia. Cuando te veo se me olvida todo. No quiero hablar, prefiero hacerme loco. Quitándote la ropa poco a poco. Aullando tu olor. Así que no te perdonas. Y mi cama te añora. Cualquiera se enamora. Basta una noche contigo. Y haces lo que haces conmigo. Explícame. Si estás conmigo y estás con él. Así me busco otra yo también. Y simplemente la pasamos bien. Decíbete porque yo sé. Que a ti te gusta como lo hago hoy. A quien engañe no digas que no. Por algo siempre acabamos los dos. Comiéndonos, baby. Qué suerte que tengo mala memoria. Solo me acuerdo de la gloria. De cuando hacemos el amor. Con la misma historia. Cuando te veo se me olvida todo. No quiero hablar, prefiero hacerme loco. Quitándote la ropa poco a poco. Hablando como lo haces. Así que no te perdonas. Si mi cama te añora. Cualquiera se enamora. Si pasas una noche contigo. Y haces lo que haces conmigo. Venga, a mí tú no me duele más de vente. Lleva, te esperaba. Y tú rebocándote en otra cama. Sabiendo que con él no sientes nada, nada. Yo soy el que te lleva las nubes. El que te sube. El que te confesa. Es que caliente y rápido tú fluyes. Yo soy el hombre que te pega a la pared. El que te quita el estrés. Tú te hagas cuando me ves. Es que ya yo sé lo que pasa. ¿Por qué te disfrazas? Cuéntame ese bobo. ¿Cómo te lo hice en la terraza? Y me revelo. Me puse en los ojos. Hoy me lo tenías. Roca interior de terciopelo. Todavía en mi sábana se encuentra tu cabello. Yo sé que tú no superas cuando te muerdo el cuello. Y si él supiera que tú nos divides en el calendario. Lo va sin dueño, no tiene horario. Tú te has convertido en un mal necesario. Y él se come tu cuento. Lo que tú le digas como un niño te lo dejaré. Y yo disfruto de tu piel. Viviéndome el momento. Aullando como loba. Si tú no te perdonas. Si mi cama te añora. No me quieras enamorar. Si pasa una noche contigo. Y le haces lo que haces conmigo. Aullando como loba. Si tú no me tienes. No me quieras enamorar. No me quieras enamorar. Definitivamente y sin duda. Volviendo a marcar otro nivel. Fraco DJ.